Guantanamera Eres sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echas mil versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es un cielo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Y el arroyo de la tierra Y el arroyo de la tierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera